Mi amiga, la quiero, la adoro, aunque ella me corra de vez en cuando, pero sabes que... Me quiero matar. Pero tú sabes que el cariño y el respeto, para mí tú eres una de las duras de esta nueva generación, y has demostrado con tu trabajo que llegaste para quedarte, que no eres algo de un momento. Cuéntame de que tú estás muy linda, señores, pocas artistas pueden dar rostro sin maquillaje. Ella vino sin maquillaje aquí al party, mírenla. Dime, dime, ¿qué tú quieres que te diga? Cuéntame de los planes, siempre estás trabajando, viene música nueva, colaboraciones interesantes. Sí, vienen muchas colaboraciones, vienen colaboraciones con mestizos, vienen colaboraciones con químicos, voy a salir, o sea, voy a salir en el álbum de químicos, voy a salir en el álbum de seque, y también estoy haciendo un álbum que prontamente lo vamos a soltar, pero todo al paso. Óyeme, madurez, creo que una palabra que te define en estos momentos, pudiéramos decir que hace un tiempo decir una colaboración con Yomel era imposible. Lanzaste recientemente una colaboración, un video bellísimo, eso habla de la madurez de tu carrera en estos momentos, ¿verdad? No, claro, claro, sin embargo, nosotros trabajamos para el mismo equipo de Mapa Negro Music, y nada, nosotros lo que decidimos soltar todo atrás y trabajar y buscar dinero, en verdad, porque nosotros hacemos una química bien heavy entre la música, y nada, para adelante. Y háblame del amor, el amor tocó tu puerta, y un amor de verdad lindo, un amor que tú has decidido defender en contra de mucha gente que pudiera decirte, bote ese tipo, tú eres artista y tú te has mantenido ahí, ¿por qué? No, es que dime tú, eso de, el amor no tiene precio, de verdad que sí, yo digo, yo, en mi manera yo digo eso, es un hombre que me trata bien, me trata bacanísimo, que ningún hombre en mi vida, un ejemplo, me había tratado así, y me siento bien con él, a nadie le interesa, que, ¿me entiende?, nadie sabe en el mañana que él tenga, que él no tenga, boteamos bien. Mucha gente estaba opinando, diciendo, inventando, en redes sociales, de que tú te vieron con unos moretones. No, no, eso fue un accidente, eso fue un accidente que tuvimos, íbamos a chocar con una vaca y rebasamos, ya usted sabe, y me di durísimo en la pierna. Pero mira como la gente, de un golpe que tú no habías ventilado, de que fue producto de un accidente, la gente ya estaba hablando de que iba a traerle problemas de justicia a tu pareja. No, porque tú sabes que él salió condicional, y la gente por hacer maldad, ¿me entiende?, y allá mismo, desde allá adentro, le quieren hacer maldad a algunos presos, y lo que inventan son muchas cosas que no son, pero en verdad le han querido hacer daño, de que él vuelva para adentro, pero no, no se le va a dar a ninguno. Juan, ¿qué tú opinas? Recientemente, la hermana de la Ros María, denunció una supuesta agresión de parte de DJ Sami a la Ros, ¿qué tú opinas de la violencia hacia las mujeres y mujeres famosas del género? Bueno, a mí me pasó una vez, y aguanté mucho, de verdad, que ya con aquella pareja, nunca quise hacerle un daño, ¿me entiende?, pero él, por lo menos para que repete, mira, hoy en día, él no tiene ya sonido de que le da a las mujeres, ni nada de eso. Yo pasé, yo pasé por eso, y en verdad no, no es bueno darle a las mujeres, porque al final se arrepienten, y lo que, un ejemplo, las otras mujeres lo que van a coger miedo. Y un mensaje a las mujeres, que denuncien, que no se queden calladas. Exacto, denuncien, no se queden calladas. A mi manera, si a mí me da un hombre, me da golpe, yo luego denuncié, como yo hice aquella vez, que lo denuncié a aquella persona, bueno, a Yomel, pero todo se resolvió, todo se caducó bien, y no ha pasado nada, mira, hoy en día somos amigos. Y él te respeta. Exacto. Dime del outfit, tú eres una mujer que te vemos, esos movimientos, perversas, dicen por ahí, que tú tienes que dar clase de cómo es que se mueve de verdad, porque tú eres una tipa que, tú tienes un aceite en esa cintura, que me hace falta a mí, porque sé que yo soy duro de los... No, porque desde chiquita yo siempre he bailado. Yo me subía a los tubos de la casa mía, y bailaba, y ya tú sabes, daba al diantre. Pero yo por mi casa también, tú sabes que cuando uno es chiquita, los bares, los cumpleaños. Tú eres la que ganaba siempre los concursos de baile. ¿Di qué? O sea, tú te parabas y decías, ya no concursen, que ya se los ganó ya. Exactamente, exactamente. Ya finalmente, ¿qué viene por ahí que puedas anunciar? Dime una colaboración, dame una primicia. ¿Con quién viene algo por ahí? Por ahora mismo, no. No me puede decir nada. No. Ya se los calla y después suelta el bombazo. Exacto, exacto. Así como el de Yomel. Gracias, perversa, por el cariño. Tú sabes que yo solamente pregunto y tú respondes. Claro, claro, claro. No, tranquilo, no le pare. Señores, yo quiero aquí destacar, de la perversa que antes uno entrevistaba, que era difícil para ti las entrevistas, tú misma lo has dicho, y cómo tú te has preparado para poder salir a camino con las preguntas y no quedarte atrás sin la conexión con los medios. Eso te lo valoro. No, porque todo es madurez. Para mí todo es madurez. Ver bien qué es lo que uno no está de acuerdo, captar bien qué es lo que uno no entiende, volver a hacer la pregunta. Es algo fácil. Gracias. 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 Gracias.